Y aquí viene el niño y el caballo mago. ¡Woo! ¡Yeah! Papá, papá, capturé el caballo. ¿Capturaste su caballo? Sí, mira que está grande mi hija. Así es como su nombre. Gracias, papá. De nada. Vamos, caballo. Te voy a poner en el placho. Ok. Aquí está la saquera y no te va a salir porque eres mi caballo. You are now running on reserve.